¿Qué es la bomba en Popayán? Y esta gente iba tal vez acompañada de alguien que la hizo detonar, pero el hecho de por sí es un hecho en cierta forma positivo en el sentido de que la Fuerza Pública y logró detectar, porque ese caromba iba para Popayán y quién sabe dónde lo habrían puesto y quién sabe qué daño habría causado. Eso se lo digo simplemente por lo que está sucediendo en muchas zonas del país. Hablaba el otro día con el gobernador de Nariño, con Antonio Navarro, allá en Nariño, en el Cauca. Se han presentado muchos de estos ataques que son sistemáticos, o bien pasan en una moto y mandan una granada, o bien hacen una ráfaga y salen corriendo. Eso es algo que ya se ha vuelto casi que costumbre. ¿Por qué están haciendo eso? Porque por primera vez la Fuerza Pública se metió arriba, en la madriguera de las FARC, y se metió y se quedó. Eso no había sucedido nunca. Lo mismo, por ejemplo, en Antioquia. Allá, lo que es el Bajo Cauca, pero arriba, en el nube de Paramillo, la Fuerza Pública entró a quedarse. Entonces, ellos bajaron y están desesperados, viendo a ver cómo pueden atraer nuevamente la Fuerza Pública y sacarla de sus madrigueras. Entonces, todos estos, digamos, incidentes se han vuelto como más vistosos, más vistosos, pero no es que el número haya crecido de una forma, digamos, desproporcionada frente al número de incidentes que hemos tenido en los últimos seis, siete, ocho años. No ha crecido el número de enfrentamientos, lo que ha crecido es la visibilidad de esos enfrentamientos. Y usted ve, efectivamente, que hay una política, en eso sí es nuevo. Ellos, lo que decidieron fue, nosotros tenemos que ir a la ofensiva en ataques que tengan visibilidad. Eso lo sabemos por las fuentes de inteligencia. Y no sólo eso, no sólo eso, Darío. Hay otros fenómenos. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico ha sido muy exitosa. Se ha reducido el número de áreas, de hectáreas cultivadas en narcotráfico y se ha aumentado el número de toneladas que se incautan. Eso está teniendo el efecto que se está buscando, desecar la principal fuente de financiación de estos grupos. ¿Qué ha sucedido? Y lo hemos también verificado por fuentes de inteligencia. Que al no tener esa fuente de financiación, han dado las instrucciones, por ejemplo, a los diferentes frentes de las FARC. Ustedes busquen sus propios medios. ¿Qué hacen automáticamente? Buscan la extorsión, buscan el secuestro. Entonces, en ciertas áreas sí se ha aumentado, por ejemplo, el boleteo que están comenzando a llamar por ese fenómeno. Pero usted agarra el conjunto de indicadores, que son los mismos indicadores que se han venido utilizando en los últimos años. Ahí no ha cambiado para nada la forma de medir. Y esos indicadores nos muestran que la tendencia sigue mejorando. Por ejemplo, el caso o el indicador que más se utiliza aquí, en cualquier parte del mundo, es el de homicidios. Llevamos 10% menos homicidios que el año pasado, que por sí era una cifra muy baja frente a los años anteriores. 750 colombianos menos asesinados en lo que llevamos del año frente al año pasado. Entonces, sí hay en ciertas áreas, en ciertas regiones del país, un deterioro en la percepción y en la realidad de la seguridad por parte de los secuestros. Es el único indicador que ha subido marginalmente. Secuestros extorsivos, digamos, 9 por encima del año pasado. 9. No es mucho. Lógicamente que 1 es demasiado. Pero el único indicador que ha roto la tendencia ha sido el de los secuestros. El de la extorsión ha seguido bajando, pero yo no creo en ese indicador, por lo que yo hablo y percibo. Lo que pasa es que el indicador de extorsión depende de las denuncias. Y cuando en ciertas áreas la gente se asusta y no denuncia, entonces no aparece y no se cuantifica. Pero eso es lo que está pasando. Pero mire, le voy a dar otra visión de la parte del papel de la fuerza pública. En lo que llevamos de mi gobierno, se han capturado y están en la cárcel más de 10 mil criminales, 10 mil delincuentes. O sea, la población carcelaria subió en más de 10 mil. En los últimos 8 años había aumentado 30 mil. O sea, llevamos una tercera parte en solo 10 meses de lo que se había hecho en 8 años. ¿Eso a qué se debe? Se debe a una mayor coordinación, por ejemplo, con la fiscalía. Nos falta mucho ahí, nos falta mucho en la parte de la justicia. Pero la fuerza pública no se ha quedado quieta. El número de desmovilizados, el número de capturados de las BACRIM. Solamente en lo que llevamos de este año, llevamos 1.500. Entonces, la fuerza pública está haciendo su labor. Efectivamente, en algunas áreas y en algunas regiones hay esa percepción de mayor inseguridad. Pero lo que pasa es que están reflejando más. Y perdónenme que diga algo que, como periodista o ex periodista, pues ustedes entenderán muy bien. Yo me acuerdo, mi padre, cuando no tenía muchas noticias, llamaba a una persona, a un periodista que murió ayer. Ramiro Castellanos, que era el encargado de la página roja, de judiciales, llamaban en el periódico. Entonces no había noticias y me daban, te pásenme a Castellanos. ¿Qué hay, Castellanos? No, don Enrique, aquí hay dos muertos en tal barrio que se agarraron a cuchillo. Póngala en primera página. No, no, no. Cuando no hay noticias... Se exageran los hechos. Cuando no hay noticias, las noticias de orden público, para cualquier editor, se vuelve el ideal. Entonces, también en cierta forma está pasando eso. Usted ve en los noticieros, usted en los propios periódicos, y los compara con lo que estaba sucediendo hace un año, hace dos años. Y el número de noticias que tienen que ver con orden público, no es que sean más graves. Muchas veces son menos graves. Pero son muchas, muy chiquitas. Exactamente. Y las ponen en todas partes. Eso también, hay algo de eso, Darío. O sea, es un conjunto de situaciones sin negar que en ciertas regiones, en ciertas áreas, sí, la situación de inseguridad ha crecido. Es cierto. Además, creo que le ha tocado luchar contra varias percepciones, como por ejemplo, el invierno que genera una percepción de caos, la lucha contra corrupción que genera una percepción de corrupción. Y, Darío Fernando, usted está diciendo algo muy, muy cierto. Hay vasos comunicantes que generan un impacto en la percepción. Y usted acaba de mencionar dos cosas, el invierno y la corrupción. Entonces, la gente dice, uy, esto se está deteriorando. El caso de la corrupción. El caso de la corrupción, en el fondo, lo que la gente debería entender es que se están extirpando unos tumores. Finalmente, se están operando al paciente. No quiere decir que es que surgió ahorita el problema de la corrupción, sino que se está confrontando. Pero la gente, cuando ve eso, dice, uy, nos llevó el diablo. Esto sí que se ha deteriorado. La resulta que no es así. Lo que pasa es que la forma como se está operando da esa sensación.